al prefecto de la provincia de Santa Elena, José Daniel Villao, que nos acompaña ya esta mañana. Yo quiero iniciar con José Daniel, porque vamos a tratar el tema del COVID, el tema de ese cambio también, de esa fuerza que le dan a la libertad en la obra, que siempre ha sido la prefectura que se ha preocupado, se preocupó en su momento de Santa Rosa, por ejemplo, de José Luis Tamayo, y ahora abonan también para el asunto de la libertad, para que vaya mejorando el ornato. Quiero comenzar porque tratábamos un tema de seguridad, José Daniel Villao. ¿Alguna vez me contaste cuando fui para la península de Santa Elena el pocos elementos de la Policía Nacional para cubrir el tema de la seguridad? Comencemos por ahí. ¿Cómo están al momento los números? ¿Cómo se maneja? Perfecto. Bienvenido, José Daniel, a la WQ. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a todo el país a través de esta prestigiosa emisora. A usted, a William, a todo su equipo. Efectivamente, el tema de seguridad es un tema a tratar de todos los peninsulares, de toda la provincia y de todo el país. La situación difícil y grave que viven en este momento los botines que se están presentando dentro de las cárceles se están yendo también a las ciudades, a las comunidades y directamente a los cantones. Acá en la provincia está pasando eso. Encontramos un conflicto, una guerra, una pelea, que ya en este momento deja más de 15 muertes violentas, lo cual no es normal para nosotros en la provincia de Santa Elena, que es una tierra de paz, lo cual se debe trabajar. En este momento, después de las reuniones, hemos sincerado, como decías, la cantidad de policías que existen acá. Acá hay 600 policías entre patrullaje, administrativos, francos y turnos. Son tres turnos. Para tres cantones. Son tres cantones, son tres turnos. A eso súmale los francos, los administrativos, las personas que están enfermas. Realmente en las calles, por turno, en este momento tenemos entre 50 y 60 personas, lo cual es insuficiente, insuficiente. Tenemos un policía para 2.800 personas. Eso es, la verdad que es insuficiente y es la solicitud y el pedido que venimos haciendo a este gobernador nuevo, al anterior, y lógicamente a través de este medio de comunicación al ministro del Gobierno para que ponga cartas en el asunto. Acá en la provincia de Santa Elena, no solamente son los 400.000 habitantes que tenemos, sino que cada fin de semana se alimenta de turismo, se alimenta de personas que los visitan y realmente eso a veces suele multiplicarse o triplicarse la cantidad de gente que visita nuestras playas y nuestro sector. Para cuando llega esa población flotante, que se llama así, ¿hay mayor refuerzo, por ejemplo, en temporadas y van muchos más policías, verdad? Bueno, sí, llegan una cantidad mayor a la que tenemos actualmente, pero nosotros en este momento tenemos una percepción de inseguridad súper alta. El que asesinen a una persona dentro de un centro comercial popular realmente nos deja bastante conmocionados, ya que son situaciones que nunca antes han pasado. A vista y patencia de todos, a un horario donde las familias enteras visitan para hacer las compras respectivas. Realmente se vivió un caos en semanas anteriores y esperemos que esa situación se mejore y se controle. Y esa percepción vaya a cambiar a través de rondas disuasivas. Nosotros hemos puesto en consideración todos nuestros vehículos, pero primero hay que hacer un convenio con el Ministerio de Gobierno, porque si no después viene Contraloría y nos dice, bueno, ¿y dónde están utilizando tanto combustible? Entonces hay que hacer los mecanismos correctos y hay que actuar de inmediato. Vamos al tema del COVID. Bueno, me alegra, tú pasaste recién por el COVID-19, eres una de las personas que vivió en carne propia, faltando respiración, con fiebre, con dolores en el cuerpo, etcétera, etcétera, que oportunamente me lo contaba José Daniel, me alegra muchísimo que estés ya recuperándote. Pero la población en sí, yo quiero llamarla, ha sabido salir adelante a pesar de la poca ayuda, poca ayuda en salud que tuvieron ustedes con unidades de cuidados intensivos contados con dedos de una sola mano. Todos sabemos que la capacidad hospitalaria dentro de nuestra provincia es insuficiente, que realmente no cubre la densidad poblacional que tenemos y lo que ha pasado y sigue pasando porque no se van las muertes todavía. Tengo que comentarte que el día de ayer lamentablemente un familiar mío ha dejado de existir. Qué pena, lo lamento. Esta situación no pasa, hay que seguir cuidándose. A veces uno piensa que ya no le va a dar y se descuida un poco, vas a la guardia y piensas que como te dio en algún momento ya no viene una segunda tanda y es lo que está demostrando. Viene una tanda con cepas súper agresivas, así que a la ciudadanía, por favor, cuidarse. Esto es difícil, durísimo. No le deseo absolutamente a nadie que le pase lo que en algún momento hemos tenido que vivir, los que hemos tenido COVID. Y en el cuanto al sistema hospitalario, nosotros estamos invirtiendo como prefectura, a pesar de no ser nuestra competencia, estamos ubicando clínicas móviles, fisioterapia y terapias respiratorias post-COVID, que las estamos trabajando en cada una de las comunidades, en sectores barriales. Estamos adecuando camas UCI en el centro médico que creamos en Colonche, que tiene en este momento 72 camas. Es algo que realmente la ciudadanía de repente no conoce. Un poco de promoción y publicidad a eso. Pero tenemos un centro médico intermedio. ¿Qué significa esto? Que cada persona que tiene un síntoma de inmediato acude allá para, en los siete primeros días, porque es así como se trata esta enfermedad. Los siete primeros días son fundamentales, son cruciales. No hay que dejarlos pasar, no hay que dejar agravar, porque esta enfermedad lo que cobra de inmediato es vidas. Y dolor a los familiares, dolor a los amigos, dolor a toda la comunidad que después lamenta las pérdidas. Los siete días son cruciales a las personas que nos escuchan en la radio. Por favor, si tienen algún síntoma, esos siete días tienen que ser tratados. Y nosotros para eso creamos una unidad especial. Una unidad especial que trata a pacientes que recién están contagiados y que no tienen mayores síntomas, pero que significa eso poder salvar la vida. Con medicinas, con atenciones. Y ese espacio lo vamos a adecuar con camas UCI, lo vamos a adecuar con todo lo que determina el protocolo de seguridad en cuanto al tema médico. Estamos trabajándolo con el Ministerio de Salud Pública, y próximamente, Dios quiera, vamos a tener ahí un hospital COVID con todas las eleyes. ¿Cómo hacen ustedes desde la prefectura para poder inyectar, para poder entrar, mejor dicho, a la libertad y mejorar el ornato? Te decía al comienzo, José Daniel Villado, cómo la prefectura metió mucho, a mí me gustó mucho la obra que le hizo al puerto de Santa Rosa. Yo conozco Santa Rosa porque he pisado desde muy peladito Santa Rosa. Yo viví en San Lorenzo muchos años, en Salinas, en Chipipe, conozco Salinas totalmente. Pero allí Santa Rosa era un barrio, era una parroquia olvidada, la que está frente al Colegio Rubira, era olvidada. José Luis Tamayo también vivía esos momentos que era olvidado, y ahí fue la prefectura. Ahora la prefectura, una vez más, ingresa a la libertad, que es donde hay muchísimos habitantes. La pregunta es, ¿de dónde se obtiene esos recursos? ¿Cómo se programa? ¿Cómo se realiza el mismo, ahora a propósito de la pandemia, José Daniel Villado? Recursos nos hacen falta todas, las necesidades son inmensas, pero aquí viene el trabajo en equipo. Tienes que trabajar en equipo con las instituciones, en el caso de salud con el ministerio, y en el caso de las zonas urbanas que necesitan, y en la transformación que se dio en Santa Rosa, que era una cloaca, y ahora ves convertida en vías afaltadas, un puerto de primera, con todas las atenciones, aceras y bordillos, cerca del 90% atendido, se lo hace con un equipo, no solamente en la prefectura de Santa Elena, sino lo que determina la ley, hacer el convenio directamente con el municipio, en este caso, con el alcalde Cisneros, Daniel Cisneros de Salinas, con quien hemos hecho un trabajo impresionante. En este momento, se está trabajando, afaltando cerca de 30 kilómetros en Salinas, de nuestra parte, hemos hecho nuestro trabajo en las parroquias rurales, y seguiremos trabajando en equipo, de esa manera, poder sacar adelante a cada uno de estos territorios. Y lo de la libertad, era por celo político, por una situación que realmente uno a veces no entiende de la política, y usted sabe que para poder entrar, y a la comunidad toda, para poder entrar a las zonas urbanas, las prefecturas que tienen competencia en el área rural, se necesita exclusivamente de un convenio, pero lamentablemente, históricamente, ya 13, 14 años en la prefectura de Santa Elena, no se daba este convenio, y ahora podemos ingresar, y vamos a atender acerca de 11 sectores barriales con alcantarillados, sanitarios, pluvial, haciendo los convenios necesarios con Aguapén, y nosotros entrar con vías asfaltadas, aceras y bordillos, y lo principal de todo, porque se han convertido a veces en algunos sectores y en algunas ciudades, verdaderas selvas de cemento con aceras llanas, planas, no, le vamos a dar un sistema de arborización para ponerles arbolitos a todas las zonas periféricas, porque nuestro compromiso es con los pobres, con los que menos tienen, con los que más necesidades necesitan. Ahí tuvimos a Antonio Espinosa como alcalde de la Libertad que a decir de muchos fue un desastre, ahí tenemos a Valivieso todavía que no despierta, que sigue durmiendo, que sigue durmiendo, las últimas alcaldías de la Libertad han sido nefastas, nefastas, las últimas alcaldías, y ahí tienen que entrar la prefectura. En esto del celo político, no te metas tú, porque si vienes tú con la obra, tú te llevas más simpatizantes y yo me quedo fuera. Es decir, no lo hagas, no lo hagas, no te permito que lo hagas. Entonces, no hace ni deja ser José Daniel. Como el perro del hordelano. Aquí no es que gane José Daniel Villao, no es que gane el alcalde, aquí quien gana es la ciudadanía, es el pueblo que está ávido y necesitado de obra pública. el buen vivir que muchos políticos promulgan y que hacen un lindo discurso, pero que jamás lo realizan y lo ejecutan con obra. Nosotros respondemos con obra y es lo que estamos haciendo. Son cerca de 6 millones y medio de dólares que se van a invertir y definitivamente les va a cambiar la vida y le va a dar dignidad a ese pueblo que ha estado olvidado por mucho tiempo. Una última inquietud debido al tiempo, el prefecto de la península Santa Elena, José Daniel Villao, con nosotros. ¿Te proyectas para una reelección a la prefectura o todavía hay tiempo para meditarlo? Y la otra también es ese espacio grande que tiene Santa Elena, hablo de Santa Elena y todas las comunas. ¿Cómo se maneja el mismo? ¿Estamos para una reelección o todavía no? No pensamos. Cuando nosotros ingresamos en la campaña política teníamos el 3, 5%. Ya. Después le ganamos las elecciones a un importante político dentro de nuestro territorio que es Dionisio Gonzabay con más de 23 años en la política y yo estoy dispuesto a asumir cualquier reto con el respaldo del pueblo y con la bendición de Dios. Perfecto. José Daniel Villao, seguiremos hablando en lo posterior y ya estaré en la península Santa Elena para darte un abrazo. Gracias José Daniel, te daré ese abrazo porque me gusta que estés con vida, que te hayas recuperado del COVID. Estábamos muy preocupados. Sabes cuánto te aprecio, te conozco desde muy pequeñito. Gracias José Daniel. Muchísimas gracias. Los sueños se pueden hacer realidad con trabajo y con la bendición de Dios. Muchísimas gracias.